... Carlos es doctor de la Universidad de Minnesota y actualmente es el director del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Oregon. Ha trabajado todo el tema de historia del libro, de la imprenta, las bibliotecas y bueno, en concreto en este caso vamos a conversar un poco sobre el tema de las bibliotecas en América Latina. Sabemos que han trabajado en parcería, como dirían los brasileños, con Ricardo Salvatore en esta compilación de un trabajo que se hizo de unas fuentes que presentaron en la Universidad de Oregon anteriormente y en esos trabajos también se encuentran trabajos de investigadores argentinos con lo cual también nos alegra muchísimo que exista esta inquietud de querer indagar desde el mundo académico este espacio de las bibliotecas. Y para empezar, en realidad, yo quería empezar un poco por qué habíamos pensado esto de activos culturales, porque quizás en la ciudadanía o en el común de la sociedad, del presente y siempre, ha hecho un poco de ruido este tema de decir activos culturales en las bibliotecas. Entonces, a vos, ¿por qué te parece este tema de generar este tema financiero económico llevándolo a que es un activo cultural? Y ahí podríamos citar a varios sociólogos también de ese capital cultural y por qué es tan importante en el tema de las bibliotecas. Muchas gracias a Mariana y a Graciela por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí por muchas razones, porque se trata de bibliotecas, porque se trata de una institución muy importante aquí en Argentina, porque se trata de maestros y maestras. Soy hijo de maestros, mi padre y mi madre fueron ambos maestros de primaria, no sé si se llama acá, y pues yo mismo soy educador, de alguna manera, de alguna universidad. De manera que estoy como en familia, y para hablar de un tema que me apasiona desde que tengo uso de razón, los libros, la lectura, las bibliotecas, por razones distintas de trabajo y de áreas de investigación. Estuve por muchos años haciendo otras cosas en mi trabajo como historiador. Soy peruano, no sé si quedó claro o se nota. Y bueno, anduve por allí investigando algunas cosas relacionadas con la historia del Perú y de América Latina, trabajo sobre prisiones, sobre la enclavitud, sobre los intelectuales, sobre los archivos. Por ahí también incursioné en la historia del fútbol. Pero la historia del libro y del patrimonio cultural siempre estaba como esperando su momento. Y en los últimos años he estado realizando investigaciones sobre bibliotecas y coleccionismo. Y con mi colega Ricardo Salvatore, que lamentablemente por un compromiso que tenía en su universidad, no ha podido estar aquí, tendría que tener que suplir su ausencia. Con Ricardo, en fin, no sé si es pertinente, pero con Ricardo nos conocemos hace muchos años. De hecho, empezamos a trabajar juntos en la historia de las pisiones. Hace muchos años hemos publicado algunas cosas juntos. Y luego, por caminos diferentes, llegamos a esta preocupación por las bibliotecas. Y organizamos hace unos años aquí en la Universidad de Itela este simposium sobre las bibliotecas en América Latina, del cual salió el libro, que es este, acaba de salir en Lima, en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que se llama Bibliotecas y Cultura Letrada en América Latina, Siglos XIX y XX. Es una antología de ensayos con varios colegas argentinos. Y además se cubren varios países, Perú, México, Centroamérica, Puerto Rico, Brasil, y distintos aspectos de la historia de las bibliotecas. Las bibliotecas en general, aquí se habla de las bibliotecas nacionales, se habla de bibliotecas privadas, se habla de las bibliotecas populares, incluso uno de los ensayos más, a mí en particular, me pareció uno de los más fascinantes, de una biblioteca de presos. Hay un artículo de un colega uruguayo que fue preso político y nos cuenta la historia de la biblioteca que formaron los presos políticos en Uruguay durante los años de la dictadura. Es decir, es un espacio, yo he escrito otras cosas sobre la cultura letrada en las prisiones, uno no asocia generalmente la cárcel con, digamos, los espacios culturales. Sin embargo, hay una conexión muy fuerte, por ejemplo, del siglo XIX y buena parte del XX, en las penitenciarías había talleres de imprenta donde se producían libros. La penitenciaría de Buenos Aires, de hecho, fue la más activa, José Ingeniero publicaba mucho ahí y dirigía todo este proyecto. Igual en la de Santiago, en la de Lima, en la de México, en fin. En la cárcel se escriben libros, se publican libros, se leen libros, a veces tratando de desanchar los espacios que se permitían. Y en el penal, irónicamente llamado Libertad, se llamaba Penal Libertad, en Uruguay, se formó una biblioteca notable y tenían un catálogo, los presos hicieron su catálogo así, con la máquina de escribir y hacían los préstamos, anotaban quién lo llevaba, etc. Claro, luego vino ya un periodo más duro de represión y se redujo considerablemente esto. Pero, de todas maneras, nos habla mucho de esta valoración de la cultura del libro, etc. De verdad que este es un volumen que, obviamente, no aspira a cubrir todas las dimensiones de los posibles trabajos históricos de la biblioteca, pero es un primer paso hacia esta especie de mapa de las bibliotecas en función de varios ejes problemáticos. Uno de ellos es, de alguna manera Graciela lo dio a eso, la formación de las bibliotecas nacionales y su relación con los estados-nación. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Perú, que inicialmente se llamó Biblioteca Pública de Lima, la fundó José de San Martín, y donó él su biblioteca para darle el primer, digamos, este grupo de libros, y luego ya se fueron sumando bibliotecas impropiadas, etc. Igual, en casi todos los países de América Latina, las bibliotecas nacionales fueron una parte muy importante del proyecto de estado-nación que los líderes independentistas tenían. Ya sabemos que no todo se cumplió como tenía que ser, no siempre las leyes republicanas se cumplieron, las bibliotecas tuvieron una vida muy accidentada, la Biblioteca Nacional es una vida muy accidentada, en algunos casos saqueos, falta de presupuesto, abandono, en fin, pero ahí están, continúan siendo, fueron por los últimos 200 años, un bastión, digamos, de este patrimonio cultural, con sus altos y sus bajos, pero muy importantes. Luego tenemos los esfuerzos de la sociedad civil, digamos, de distintas agrupaciones, y también del Estado, de generar bibliotecas populares, bibliotecas barriales, bibliotecas municipales, con la idea de, o redes de bibliotecas, con la idea de llevar la cultura al pueblo, de fabricar ciudadanos bien informados a través del acceso a la cultura, vista, en este caso, como una cultura de la palabra impresa, en libros, revistas, periódicos, etc. Igual esos proyectos, algunos fueron muy exitosos, otros no tanto. Algunas experiencias de cambio social, por ejemplo, la Revolución Mexicana, por ejemplo, el peronismo acá, por ejemplo, la Revolución Cubana, o el gobierno militar de Perú, nacionalista, en fin, de los años 60, intentaron, bueno, también hubo, por supuesto, en el siglo XIX, Sarmiento y otros, intentaron aproximar la cultura al pueblo a través de las bibliotecas. También, en paralelo, casi, estos proyectos de difusión masiva del libro. Entiendo que en varios de estos países hubo campañas como esa. Anoche, conversando con unos colegas, recordábamos la experiencia del editorial Timantú, en Santiago de Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende. Una experiencia irrepetible, millones de libros, ediciones populares, que se distribuían o gratuitamente o a precios muy cómodos. La idea, nuevamente, era llevar la cultura al pueblo. En Cuba se hizo lo mismo, después del triunfo de la Revolución, ediciones masivas. Recuerdo haber leído por ahí de algún escritor que fue a Cuba y volvió, digamos, admirado de que habían ediciones de Joyce o de Proust, de 30.000, de 50.000 ejemplares. Y se podían conseguir en todos los kioscos alrededor de la nación. Entonces, el esfuerzo por llevar las bibliotecas al pueblo, vamos a decir así, iba acompañado en muchos casos de estos esfuerzos por también popularizar los libros. Y luego hay otro tipo de bibliotecas ya institucionales, digamos, de clubs, de partidos políticos, bibliotecas religiosas, que son muy importantes. Los acervos y archivos de las instituciones religiosas desde el comienzo de la época colonial han sido y continúan siendo muy importantes. En algunos casos, difícil de acceder a esas cosas, pero ahí están. Y finalmente están también las bibliotecas privadas. Y ese es un asunto que genera todo tipo de discusiones, debates, qué se hace y a veces no se hace nada. Se terminan perdiendo, se terminan vendiendo al extranjero, o terminan desapareciendo en los circuitos de libros de viejo, digamos, lastimosamente desperdigadas. No hay, generalmente, estoy hablando así en términos generales en América Latina, no hay políticas coherentes de preservación de esos acervos. Y no se trata solo de, bueno, regálenos los libros o comiendan los libros, sino que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, es muy importante preservar estas bibliotecas privadas e intelectuales como una unidad orgánica, es decir, no desperdigada. Porque de ahí se aprende cómo trabajaba esa persona, cuál era el contexto cultural, su mapa intelectual, sus referencias, incluso las anotaciones, los márgenes, este tipo de cosas que a nosotros los historiadores nos apasionan, es decir, va y encuentra, Cortázar, por ejemplo, por poner un ejemplo de alguien que ustedes seguramente conocen, anotaba mucho, incluso le corregía al traductor, recuerdo haber visto un libro de él, decía, che, ¿qué decís? Esto es una barbaridad. La, la, digamos, mantener estas bibliotecas unitariamente, coherentemente, ayuda mucho para los estudiosos, para poder compenetrarse con el estudio de estos personajes. Y una cosita más, muchas de estas bibliotecas son algo más que libros. Luego resulta que hay fichas que acompañan, papelitos que guardan allí. Uno de los ensayos aquí de Máximo Farro, fascinante, porque la biblioteca, digamos, que es muchas cosas, es una colección de libros, pero también es un espacio físico, termina siendo biblioteca, archivo e incluso museo, porque algunos de ellos son coleccionistas y en sus estantes tienen allí algunos artefactos, ¿no? Y eso le da vida. Las bibliotecas no son esto, una especie de mausoleos inertes donde uno va y agarra un libro. Son, son artefactos culturales vivos que creo, en esta época, como decía Graciela, pues hay una ofensiva, vamos a decir así, de la cultura digital, que tiene obviamente sus grandes ventajas. Creo que hace falta preocuparse por preservar estos activos culturales, por, de alguna manera, empujar al Estado a invertir más y a la sociedad civil a defender estas instituciones. Y entonces uno también se pregunta, ¿cuáles fueron los factores que en algunos países todo esto se hizo sistémico desde el vamos, o sea, San Viento, cuando viaja, Lugones, cuando viaja, ellos ven sistemas ya desarrollados, ¿no? Al comienzo todo empieza con lo popular, con el asociacionismo voluntario, las bibliotecas de la Revolución Francesa, las copias Franklin, y a través de los Reading Clubs leen la Biblia y a través de eso empieza toda una cultura letrada con otros libros. Entonces vemos que, en algunos lugares, lo que era como un movimiento social lo utópico, el Estado lo toma, pero desde hace, casi en los mismos momentos en que, por ejemplo, San Viento viaja a Estados Unidos y se arma todo un sistema público de bibliotecas sociales. El Estado da dinero, ¿no? Lo vemos en Europa, lo vemos en los países sajones y lo vemos ahora en los países que hicieron sus reformas del Estado en los años 90, los Tigres del Asia, Finlandia y otros países que también apostaron por un sistema de bibliotecas públicas garantizado por las inversiones del Estado, con lectura, con espacios, con tecnología, con todo lo que se necesita ahora y con lo que se necesitaba con las tecnologías del papel del momento. Pero en América Latina, como vos decías, todos esos esfuerzos están. Está la ley 1420, donde Sarmiento expone la creación de la biblioteca del maestro y las bibliotecas escolares. Está la ley 419, que después nosotros transformamos de bibliotecas populares y la dotamos de un fondo riquísimo de dinero que viene del azar, etc. Se dan un montón de movimientos, pero no existe ese desarrollo sistémico, no es así, que permitió que otros países pudieran tener como una naturalidad el espacio público para ir a leer y también el concepto de la sociedad que devuelve, porque muchos pudieron ser, digamos, médicos, pudieron ser empresarios, pudieron ser políticos, gracias a que había una biblioteca pública en su lugar, no tenían libros en las casas y eso les permitió y mucha gente devuelve, no es así, y es consciente de ese desarrollo. Bueno, en América Latina nosotros tenemos muchas interrupciones políticas, porque así como hubo momentos donde las bibliotecas empezaban su desarrollo a sistematizarse, un poco largo, pero en los años 50 y 60 después nosotros tenemos el periodo de la dictadura y ese es el momento donde las bibliotecas se cierran, las bibliotecas populares hay que esconderse, no es así, porque si no eran lugares específicos donde se iba a quemar el libro o se iba a buscar a la persona que estaba leyendo. Entonces, bueno, y también nosotros vemos el involucramiento del mundo académico, no es así, cómo también actúa como factor, yo digo también, de apoyar o de mejorar como es decir, estos espacios de, hablo de lo público, ¿no? Y de la recepción de las colecciones, como nosotros nos mirábamos con Mariana recién en una mirada cómplice en términos de la recepción de bibliotecas, legados y archivos que nosotros tenemos muchísimos casos y bueno, y todos los veriscuetos que tenemos que hacer para que justamente se preserve la unidad intelectual, bla, 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 de cada cosa. Entonces, bueno, son factores que hacen que nosotros, nos cueste muchísimo que del Estado podamos poner la agenda, pero es como una ida y vuelta, porque quizás quien llega a ser un secretario o un político o un ministro no pasó por la línea, no fue un usuario de biblioteca, no reconoce a lo mejor ese valor. Y ahora peor porque la mayoría pertenece a generaciones digitales. Entonces, estamos en un momento de mucha tensión. ¿Qué opinás de todo esto? Bueno, bueno, aquí hay un catálogo de temas todos ellos muy importantes y fascinantes. A ver, hay algunos problemas que son en mayor o menor medida comunes a los países latinoamericanos, ¿no? El problema del financiamiento y el problema de la destrucción, saqueo, robo sistemático, en fin, voy a hablar brevemente del caso peruano que es el que conozco mejor pero que además es el probablemente uno de los más dramáticos. La Biblioteca Nacional del Perú ha sufrido por lo menos tres momentos y episodios de crisis y destrucción. El primero ocurrió cuando Chile ocupó Lima durante la guerra del Pacífico, como saben ustedes, hubo una guerra entre Chile, Perú y Bolivia en 1979 de 1983 y en algún momento Chile ocupó la capital peruana y hubo un saqueo sistemático de libros y papeles de la biblioteca y el archivo peruano. Esto, en fin, entenderán ustedes que alguien podría decir bueno, el historiador peruano está documentado y acaba de... Chile ha devuelto varios miles... ¿Fue Bob Bob? Sí, sí, no, está documentado, es más, durante el proceso mismo de saqueo de libros había un direccionamiento, había especialistas chilenos que sabían lo que había y decían mándenos eso, mándenos aquello, entonces se escogía lo que mandaban. Esos libros terminaron en la Biblioteca Nacional de Chile y luego de muchas negaciones y finalmente negociaciones se ha devuelto, algunos dicen que no todo, otros dicen que sí, en fin, miles, miles de libros, además uno los abre y ahí está el sello, ahí está el sello, de hecho acabo de ver, ahora mismo en Lima hay una exhibición de libros rescatados y alcancé a ver uno donde está, está, el sello de San Martín y luego el sello de la Biblioteca Nacional de Lima y luego el de la Biblioteca de Santiago, o sea, ustedes pueden más o menos reconstruir el trayecto de este libro viendo nada más los sellos, entonces es imposible negarlo, ¿no? Bueno, fue terrible y luego cuando termina la guerra se nombra director de la Biblioteca Nacional de Lima a un ilustre escritor, en fin, Ricardo Palma, autor de Las tradiciones peruanas muy conocido y él inicia el proceso de reconstrucción y se le se le dio el apelativo del bibliotecario mendigo que ya el solo nombre este estremece, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tenga que mendigar para reconstruir algo tan importante? Pero bueno, así fue, fue tocando puertas, pedía oraciones, en fin, hacía Cángel, muy creativo en todo esto y luego lo reconstruir la Biblioteca Nacional. Y luego, en 1943, una noche de un domingo por un aparente descuido, pero todo indica que fue que fue ¿cómo se dice? Adrede. Preparado. Un incendio destruye prácticamente toda la biblioteca nacional. Se incendió todo el edificio con la suerte de que en el mismo edificio funcionaba también el archivo de la Nación. Imagínense que se hubiera quemado el archivo. Que se queme la biblioteca es muy doloroso, pero queda la esperanza de que se pueda reconstruir porque hay otras copias de esos libros. Imagínense que se queme el archivo de la Nación. Eso ya no tiene remedio. La memoria. La memoria. Ya no. Ahora, bueno, ahora quizás pueda existir copias digitales de los otros cuentos, pero en el año 43 si el incendio llegaba a ese rincón del esto, pues nos quedábamos prácticamente sin historia, por lo menos desde el punto de vista del archivo de la Nación. Bueno, una tragedia terrible y obligó nuevamente a reconstruir la biblioteca nacional. Y se nombró a un historiador Jorge Basadre quien empezó a hacer unas gestiones. Una de ellas, tengo que decirlo porque estoy en Buenos Aires, generó mucha polémica porque fue la la biblioteca del general Justo, que, digamos, era una colección muy importante que por razones de distinto tipo, que no voy a entrar en detalle, no pudo ser adquirida por el gobierno argentino y la familia no quiso venderla a Estados Unidos, a pesar de que ofrecían mucho más dinero. y se hizo la compra en un momento, además con algo de suspenso, porque en cualquier momento se pensaba que el gobierno argentino podía bloquear, era la salida de una colección realmente estupenda. Y, en fin, se hizo un inventario y se empezó a trasladar en cajas al local de la embajada peruana, que se considera territorio peruano para que nadie pudiera, digamos, luego, y luego finalmente se embarcan no sé cuántas cajas de libros que termina la Biblioteca Nacional. Es una de las colecciones más valiosas que vino a reemplazar de alguna manera lo que se había perdido en el incendio. Esta cuestión, si yo fuera argentino estaría muy dolido de que esta biblioteca se haya ido de Argentina, así como me duele que otras bibliotecas de México estén en Londres o peruanas en otros sitios, o sea, es una cosa que tiene que ver con el patrimonio cultural, o archivos, papeles, escritoras que se encuentran en Estados Unidos. Para investigar a Cortázar hay que ir a España o Francia o Estados Unidos. En el caso peruano lo mismo, yo no sé, el archivo García Márquez está ahora en Texas y cosas así. Pero bueno, la Biblioteca Nacional fue reconstruida gracias al apoyo de muchas instituciones y países, se formaron un comité de solidaridad en varias partes, en fin. Y la tercera desgracia de la Biblioteca Nacional de Lima no es tan dramática y visible como el saqueo y el diseño, sino es el robo cotidiano que se produce. Y es una cosa penosa, vergonzosa. acaba de publicarse en Lima un libro que se llama La Biblioteca Fantasma que documenta todo este robo sistemático. De hecho, tengo que decirlo porque ya se robaron algunos de los libros que Chile devolvió. es decir, con lo que costó recuperar patrimonio cultural peruano después de más de 100 años y se han robado ya estos libros. Y lo más triste es que es una mafia que existe dentro de la biblioteca. Es decir, una French Connection como nosotros como la película. Es una cosa penosa sistemática que tiene cómplices tanto en el Estado como en el aparato judicial y todo esto. Es imposible. Se tiene videos de la gente robando las cosas y a pesar de eso no se castiga. No se hace nada. Un poco cuando yo hablaba de poner las bibliotecas en agenda y hacer acciones digamos sistémicas es un poco ese hizo la preservación del patrimonio en sus distintas líneas desde la parte de preservación y restauración que también es importante porque si no incendios, hongos, etcétera, la dejadez puede destruir también todos esos activos pero las líneas de gestión de gerenciamiento de las bibliotecas y la transparencia que tiene que existir en todo el cuidado de la información a cuando se trabaja en forma sistémica se previene todas esas instancias. Por ejemplo, nosotros cuidamos en la biblioteca y tenemos un índice que es un índice mundial porque tenemos estantería abierta encima con lo cual en estos 25 años de gestión hemos imaginado vamos con algunas instancias o metodologías o herramientas de gestión vamos adelantándonos a la imaginación del ladrón es un juego de Sherlock Holmes y Watson más o menos entonces a través de una serie de herramientas uno puede llegar y lo medimos todos los años no es así y es el 0.05% de las colecciones donde nosotros tenemos ese estándar y hemos puesto digamos todo este conocimiento es una gestión de conocimiento para preservar los libros en nuestra biblioteca nacional y ha pasado lo mismo en su mudanza cuando se mudó del edificio de México al edificio nuevo yo fui testigo de la mudanza de la hemeroteca por ejemplo yo recién comenzaba a trabajar en la comisión de bibliotecas populares para ponerla después de la cuando vino la democracia y entonces me llamaron para colaborar de la dirección del libro porque la hemeroteca recién todavía no estaba construido el edificio y era un agujero que se bajaba en uno de los sótanos entonces cuando llegó ahí estaban todos los libros los periódicos que no existían en Europa porque se habían destruido por la guerra etcétera que venían a ser consultados desde Europa aquí todos por ejemplo arrojados sobre grandes mesas periódicos que estaban bueno entonces también se perdieron un montón de libros cuando se trasladaron entonces bueno eso es cuando yo a veces hablo de esas acciones sistémicas de preservar por ejemplo cuando recibimos la biblioteca en vida o no Tedesco Juan Carlos Tedesco nosotros trabajamos e hicimos un mapa intelectual de Tedesco porque sabíamos que había armado él se compró un departamento para poner todos sus libros antes de morir entonces nosotros hicimos todo un estudio de ese mapa intelectual con Alejandra Murillo Madrigal y sus colaboradoras y entonces trasladamos la biblioteca tal cual y la armamos en espacios y en cajas esta hora para ser catalogada entonces bueno un poco yo vengo de las ciencias sociales soy socióloga me metí en el mundo de las bibliotecas no es así pero bueno me apasionó realmente más allá de todo el estudio académico investigación etc ver esa tarea esa tarea que a veces no es tan preciada porque hay que tener mucha gente trabajar y bueno y hacer mucha gestión pero es la que realmente después preserva la digamos estas mafias como decís vos estas conexiones que hacen que a pesar de tener todo esto nosotros una vez desaparecieron 400 libros muy buscados de los años 60 y 70 de ciencias sociales ¿cómo fue? no sé teníamos todos los instrumentos alarmas esto el otro el otro el otro entonces bueno hay una tensión de que siempre el robarse un libro de la biblioteca decía una vez un apreciado el Espíritu Argentino que no me he mencionado era emocionante ¿no? bueno como una como una instancia personal pero yo creo que bueno que es parte de esas políticas que tenemos que hacer en Latinoamérica que van desde el trabajo intelectual y la preservación de lo macro ¿no es así? pero de la formación y de la ética de los bibliotecarios bueno son temas de discusión muy importantes porque si no después todos estos fondos o archivos que se encuentran ahora estamos trabajando con los archivos y tenemos casos patéticos en el país es un poco eso de que es parte dura pero esa es necesaria para que no ocurra esto ¿no? que es que están dolidos porque duelen uno de los asuntos que más cuesta es convencer por un lado a las autoridades por otro a la ciudadanía de la importancia de estos activos culturales ¿no? en fin me podría pasar horas aquí contándoles historias de destrucción de lo que alguna gente llama papeles viejos ah papeles viejos y se van ¿no? y luego resulta que eran los papeles de no necesariamente un gran intelectual podría ser no sé un abogado que si se hubieran preservado ayudaba a reconstruir algún aspecto de la historia pero en fin esa es una es una lucha constante de de concientización y hay que hacerlo desde las instituciones pero también desde la academia y desde cualquier medio en el que uno puede participar yo quería también mencionar otra tensión que hemos detectado en los estudios que hemos reunido y es esta tensión entre elitismo y acceso masivo popular lamentablemente en muchos casos ha habido directores de bibliotecas funcionarios de cultura que han visto las bibliotecas como una especie de fortaleza de la cual hay que mantener alejados a los escolares a la gente común y corriente y que hay que preservarla para los investigadores los intelectuales en fin ¿no? recuerdo no sé si fue en el caso de Chile o de Perú hubo un director mandó un memo diciendo que la biblioteca cierre más temprano porque a partir de esta hora se llena de escolares ¿sí? pero ¿dónde estamos? si se llena de escolares y no hay que cerrar más temprano para que los investigadores trabajen tranquilos y eso tiene que ver obviamente con la concepción que tenían estos directores de lo que es una biblioteca para ellos la biblioteca era como un recinto sagrado ¿no? de producción de conocimiento limitado a una elite ilustrada ¿no? lo cual iba totalmente en contra del espíritu por ejemplo de las experiencias europeas o norteamericanas donde había estante abierto estante abierto bibliotecas populares bibliotecas por suscripción había estas cosas que uno pagaba yo no sé un dólar al mes y tenías acceso y podías llevar los libros a casa bibliotecas municipales bibliotecas barriales etcétera ¿no? y entonces a lo largo de la historia hemos tenido y en algún caso todavía seguimos padeciendo de esta concepción elitista de la cultura y según la cual los libros están allí para el servicio de un grupo privilegiado que es algo que además ya lo sabemos se presenta también en otros ámbitos de la vida no solamente en la cultura también en el acceso yo no sé a la salud y otras cosas ¿no? un tercer tema vuelvo a la presentación a la intervención anterior de Graciela sobre la recepción de colecciones y los problemas que esto acarrea ¿no? yo soy de la idea de que es absolutamente imposible logísticamente para una biblioteca cualquiera recibir todas las bibliotecas privadas que existen y que se quieran donar o vender no se puede ¿no? por muchas razones por espacio por recursos porque además produciría digamos repeticiones en fin pero hay algunas que sí que tienen que estar ¿no? allí entran una serie de factores económicos en fin la la voluntad de la familia o la voluntad del individuo el intelectual o la intelectual si dejó indicado qué hacer con eso conocemos casos entiendo que la biblioteca de Bío y Cazares ya está en la biblioteca pero fue motivo de una serie de discusiones de barrios etcétera familiares la dividida en 37 de herederos sí y bueno y a través de una en una línea moderna que a veces es muy difícil desde el Estado pero la biblioteca tiene una asociación de amigos contrataron una persona que tenía que buscar los fondos para comprarla y entonces se hizo una movida con familias muy importantes del país que pusieron plata y con ese dinero se pudo comprar y hoy está nosotros conocemos a los curadores de la biblioteca que están haciendo un trabajo fantástico pero esa biblioteca también tiene cosas de Victoria Ocampo como vos decías y de gente digamos allegada y amigos entonces se va descubriendo todo un universo que no solo que eran Cabeca Sárez sino que se extiende a otros intelectuales pero por suerte tuvieron esa movida que hubo gente que dijo bueno hay que salvarla las leyes de mecenazgo que son cosas que tampoco no tenemos nosotros ¿no? Exactamente ese es el caso digamos un caso con finalidad pero al lado de cada uno de estos casos hay 10 que se van yo quiero mencionar el caso de un arquitecto peruano Juan Gunter que durante medio siglo reunió la más extraordinaria colección sobre Lima él era un enamorado de la historia de Lima yo estuve alguna vez en su casa y tenía todo tenía todo tenía todos los libros sobre Lima todos los folletos revistas sobre Lima y no solamente libros sino revistas posters cualquier cosa que se hiciera sí postales fotografías mapas tenía una colección impresionante de mapas bueno pues se murió y un par de años después según me dicen la familia la ofreció a una institución que no quisieron darme el nombre seguramente para no avergonzarla esta institución declinó la compra que no era tampoco una suma exagerada y entonces la familia lo único que le quedó fue llamar a un par de libreros anticuarios y le dijo mira llévense esto mediante y ahora esa biblioteca está por todas partes tengo varios amigos que me dicen yo me compré unas cuantas fotos de Munter yo me compré unos cuantos libros etcétera es decir yo les he dicho es que no me imagino a una colección similar en Buenos Aires en Madrid en Barcelona o en París que se permita que se que se disperse impidiendo con eso que exista una colección para cualquier persona interesada en la historia de una ciudad y que tenga las cosas que ni siquiera la biblioteca nacional tenía porque este hombre recorría incluso países de otros continentes buscando mapas publicados no sé en una guía de viajeros del siglo XIX en Bisboa y encontraba un mapa de Lima y cosas así ¿no? es 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 decepcionante ver como no se aprecia el valor de ciertas colecciones y luego hay otros casos en los cuales bueno pues se compra pero luego dicen bueno no hay espacio y la tienen por ahí almacenada en cajas Jorge Basadre el historiador peruano murió y su hijo la vendió al gobierno general de Tangna que es una de las regiones al sur del Perú donde había nacido Basadre hizo un convenio para ponerla en en valor se instaló y luego resulta que el edificio que había sido asignado estaba en juicio y perdieron el juicio entonces tuvieron que desalojarlo y me acaban de decir ahora en Lima que los libros de Basadre están en el Camal de Tangna allí en un depósito varios a saber en qué condiciones de humedal y de polilla y todo lo demás es el destino lamentable de alguna de estas bibliotecas yo también quería acompañarte en esta línea de que las bibliotecas cuando deben ofrecer confianza las bibliotecas cuando ofrecen confianza a veces atraen a herederos que quieren dejar un legado un patrimonio ¿no? afuera bueno también pasa con biblioteca nacional nosotros podemos hablar de varios casos que cuando la biblioteca del maestro reconstruyó y se vio realmente cómo se preservaban los materiales etcétera nosotros tuvimos tanto el legado del Ebenes con un petit hotel carísimo que incluye es un museo biblioteca y archivo tiene un archivo hay piezas museísticas tiene su colección y es un legado que la familia hizo que bueno que el doctor Levene padre hizo e hijo ¿no? lo legó con la colección del doctor Levene padre y eso lo donó la familia y lo está administrando con muchos también con muchos problemas también de dinero porque bueno nosotros hemos recibido un subsidio de Haber con Mariana desde el comienzo tomamos ese legado y lo hemos defendido con el cuerpo ante las mismas autoridades que a veces bueno no contábamos con la atención a la importancia y desde parte de la familia también que bueno que hizo su juicio para obtener algún resarcimiento no cumpliendo con la palabra del padre porque en ese momento había la palabra ¿no? estaba la palabra del padre que había tenido la palabra de los hijos para darlo ¿no? después y por otro lado también gente como como las dos Braslaskis que son dos educadoras importantísimas madre hija bueno educadoras como Lacó como Rosetti o sea gente el mismo Tedesco y otros que vienen y dicen bueno yo quiero que mi colección en vida o por sus hijos quede aquí bueno ese es un trabajo también de las bibliotecas que tienen que generar esa comodidad esa confianza esa seguridad que bueno en vez de dejarlo a veces la familia prefiere que ese legado quede para los demás y es esa concientización y generosidad que también se debe dar ¿no es así? bueno algunos eligen tener una retribución económica y otros que saben que eso se va a cuidar y va a estar y que en la misma biblioteca no se va a desperdigar como en un galpón están seguros que va a ser un legado emocional ¿no? que eso va a construir parte de las tradiciones y de los nietos que vienen a ver muchas veces a la biblioteca donde están los libros que donó el abuelo o los libros que escribieron sus como eran mis nietas las de Pisurno sobrinas nietas sobrinas nietas de Pisurno que también tenemos sus colecciones entonces bueno esta tensión ¿no? entre generosidad patrimonio el valor del libro el valor o sea cuando uno en la escuela enseña el valor público de un libro están preparando al ciudadano para que también genere una instancia de increyendo de lo que es el valor público de una calle de una plaza pero eso también son cosas que entran en tensión ¿no? o sea como vos decías tanto en las autoridades como en las personas tenemos que trabajar mucho en América Latina sí quiero mencionar un par de un par de ejemplos relacionados con este asunto en México el Estado compró cinco de las más importantes bibliotecas unas horas contemporáneas y las puso en un enorme espacio que entiendo había sido antes la fábrica de tabaco y ahora se llama La Ciudadera de los Libros no sé si alguien ha estado pero si alguna vez van al DF es una visita obligatoria cinco bibliotecas la de Carlos Monsimáis la de Alicho Macero la de Torre BD en fin la más grande tiene como 50.000 volúmenes y la más pequeña alrededor de los 20.000 pero hizo algo incluso mejor le encargó a cinco arquitectos diseñar el espacio para cada biblioteca en función de más o menos la idiosincrasia la personalidad de cada uno de estos escritores entonces dentro de este enorme espacio hay cinco bibliotecas ninguna de ellas es igual a la otra ni en el ni en el diseño de los estantes ni en la distribución del espacio ni en la decoración era una cosa realmente maravillosa claro no siempre se puede hacer algo así y requirió una enorme inversión de dinero pero pero si se puede hay que hacerlo y yo estudié ahí un par de veces y la cantidad de cosas que hay está abierta a los investigadores y cualquiera que vaya con su documento puede entrar y revisar etc. y me encontré por ejemplo obviamente creo que es evidente que me gustan los libros nunca había visto nunca había visto la primera edición de canto general de Pablo Neruda es una obra maestra de la poesía y la cultura latinoamericana bueno pues la primera edición bueno hay una previa clandestina en Santiago pero esa es la historia la primera edición oficial se publica en México es un formato así forrado en tela con las guardas dibujadas por Diego Rivera una y la otra por David Afaro Siqueiros es una cosa una joya una joya y luego firmada todas todas las están firmadas por los tres Siqueiros Rivera y Neruda yo tengo la edición facsimilar pero nunca había visto y ahí había dos copias de esto entonces tener eso en las manos sabiendo que había pasado por las manos de Neruda por lo menos para estampar la firma fue un momento muy emocionante y cosas así ocurren porque hay una especie de actitud proactiva ¿no? de generar confianza de establecer una relación con los familiares o con la propia persona si es que todavía está viva ¿no? no esperar a que pase lo inevitable y entonces empezar a ver si se puede etcétera ¿no? hay corresponde repito a los intelectuales a los funcionarios y también a la familia y a la sociedad civil estar vigilantes y tener esta especie de actitud proactiva para lograr preservar estos acervos que son parte del patrimonio por suerte por suerte para cumplir un poco no seamos tan pesimistas hay movidas muy grandes en Brasil en Chile cuando si se llama los sistemas nacionales yo siempre he tratado instructuosamente cuatro instancias en mi vida con redacción propia o grupal de generar el sistema nacional de bibliotecas argentinas eso cuando se hace como tiene Estados Unidos por ejemplo que es como una comisión ad hoc al congreso o sea la forma que uno le quiera dar entonces bueno eso un poco ayuda a optimizar y a generar estas cosas ¿no? ¿sí? pero bueno y la otra cosa también Chile ahora tiene su plan nacional tiene su sistema nacional que va más allá que es Tecas y Archivos la DIVAM gracias a un gran trabajo que hizo una una gran directora claramente que fue la la mentora Brasil está teniendo un desarrollo muy grande también en inversiones bueno tanto de edilicias como bueno por ejemplo San Pablo San Pablo tiene un sistema de bibliotecas muy innovador Colombia Colombia ahora con su ley de archivos Colombia está avanzando muchísimo también en la construcción en Medellín estas super bibliotecas que están frente a espacios vulnerables donde la hay que unir hay que mirar y también las cosas que han ayudado muchísimo son las buenas campañas de lectura ¿no? los países que han hecho estas movidas en donde porque sin a ver nosotros vamos al origen sin lectura sin lectura no o sea no podemos abordar la complejidad del pensamiento entonces también son políticas paralelas las bibliotecas como se decía Sarmiento escuela e información ¿no? escuela y biblioteca y entonces eso también es sumamente importante porque si no obvio que la lectura queda asignada a aquellos que ya han pasado los niveles de comprensión y pueden tener la complejidad para construir conocimiento es decir que la información que tengamos acá pueda realmente nuevamente florecer entonces esas líneas son muy importantes también que sean políticas públicas integradas ¿no? la lectura las bibliotecas y archivos y museos y bueno para ir cerrando un poco este diálogo Carlos no sé si querés dejarnos algo más que te haya quedado en el tintero en este diálogo una cosita muy breve los países de América Latina suelen ser de nuevo con distinto grado muy centralistas acabo de dar el ejemplo de Ciudad de México son grandes bibliotecas pero están en la capital entonces una de las cosas que hay que promover es la descentralización incluyendo no solamente la creación de bibliotecas populares municipales sino también estos acervos importantes menciono un par de casos Mario Vargas Llosa este escritor peruano nació en Arequipa aunque él no vivió mucho tiempo allí ha donado su biblioteca a Arequipa con lo cual abre un espacio muy grande para descentralizar ahora los que quieran estudiar a Vargas Llosa y su libro tienen que ir a Arequipa tienen que ir a Arequipa ya no pueden hacerlo en Lima y un arqueólogo muy conocido Luis Guillermo Lumbres acaba de donar su biblioteca de 35.000 volúmenes a la Universidad de San Cristóbal de Guamanga en Ayacucho donde él fue profesor en los años 60 y 70 una de las regiones más pobres del Perú que con esta donación potencia enormemente la posibilidad de dar acceso a materiales muy valiosos a la población local no solo estudiantes profesores que no es general de una ciudadanía de manera que son varias las digamos las políticas las políticas los esfuerzos que hay que hacer preservar etcétera y agrego para ir terminando entiendo descentralizar bueno Carlos muchísimas gracias bueno las sedes también imagino que habrán y vamos a ir a navegar por esa ciudadela de los libros que ya podemos generar ciudadelas maravillosas en nuestro país muchas gracias muchas gracias 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 a ustedes